Radio Polonio, el podcast radioactivo de Marie Curie. Bienvenidas y bienvenidos. Espero que estén bien. Soy Marie Curie. Tal vez me conocen como Madame Curie, la científica radiactiva, o tal vez no me conocen en absoluto. Por eso estoy aquí. Hoy llegamos al sexto y último episodio del podcast Radio Polonio. No sé a ustedes, pero a mí se me pasó volando esto de hacer viajar mi voz en el tiempo para contarles historias. Así como les hablé de mis propias experiencias, y las de colegas como Lise Meitner y Rosalind Franklin, en diferentes áreas de investigación ellas, en este último episodio elegí a cuatro mujeres científicas argentinas, entre tantísimas otras, por supuesto. Les queda a ustedes investigar a todas esas otras mujeres investigadoras que construyeron y que siguen construyendo la historia de la ciencia en la Argentina. Voy a hablar de las cuatro de Melchior. Sí, con quienes se podría hacer una serie para maratonear sin parar, le juro. Irene Bernasconi tenía 72 años, María Adela Caría, 56, Elena Martínez Fontes, 53, y Carmen Pujals, 52 años, cuando partieron de Buenos Aires en una misión que duraría dos meses y medio. ¿Una misión? ¿A dónde? Al llamado continente blanco. Sí, viajaron, viajaron hacia la Antártida, vivieron y trabajaron en la base Melchior, y por eso se las conoce como las cuatro de Melchior. Su aporte a la historia y a la investigación científica argentina fue tan grande que desde el 8 de marzo de 2018, sus nombres forman parte de la geografía que investigaron. Está la Ensenada Bernasconi, el Cabo Caría, el Cabo Fontes y la Ensenada Pujals. Son parte de la cartografía antártica. Por primera vez, los nombres de estas mujeres investigadoras argentinas son los nombres de parte de esa geografía blanca. Como en casi todos los casos de mujeres científicas argentinas, conocemos sus historias gracias al trabajo arduo de otras investigadoras que se propusieron rescatarlas del olvido y de la invisibilidad. Lo que voy a contarles hoy lo leía en un trabajo maravilloso, plenamente detallado, documentado y publicado en la revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Este hermoso trabajo fue hecho por ocho mujeres que investigaron sin cesar para que las cuatro de Melchior fueran conocidas. Son mujeres que trabajan en el Museo y en el Instituto Antártico Argentino. Les dejo el enlace a esta publicación, así tienen la posibilidad de leerla completa, porque yo seleccioné partes de ese trabajo para compartir con ustedes ahora. Pero además de toda la información escrita, esa publicación contiene imágenes y fotografías de archivo que son fabulosas. Por eso les recomiendo que la lean completa, porque es totalmente fascinante. Y otro grupo de mujeres jóvenes, que se llama Científicas de Acá, también se dedica a rescatar la historia de Científicas Argentinas. E hizo un artículo de divulgación sobre el trabajo de las cuatro de Melchior. De ese artículo también les voy a compartir información. De todas maneras, les dejo el enlace al sitio de Científicas de Acá, porque ahí van a encontrar reunidas no solo a las cuatro de Melchior, sino a muchísimas mujeres que hicieron ciencia y tecnología en la Argentina. Ahora sí, vamos a enterarnos cómo fue aquella campaña antártica, y voy a citarles parte de lo que nos cuentan las científicas de acá y parte del trabajo publicado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Les confieso que no me extendí a otras fuentes informativas, porque quedé completamente hechizada con estas dos publicaciones. El Museo Argentino de Ciencias Naturales, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue pionero en el envío de expediciones a la Antártida. Lo hace desde 1923. Pero, 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 como digo yo, todas estas expediciones siempre estaban formadas por varones. En ese contexto, las pocas mujeres que habían llegado al continente blanco en incursiones lideradas por hombres, eran acompañantes y acompañaban a sus maridos. Hasta que, en 1968, por suerte, algo cambió. Por primera vez, bueno, no fue por suerte, pero es una manera de decir, por primera vez, cuatro mujeres científicas lideraron un equipo para investigar distintos aspectos de la biodiversidad antártica. Y este suceso fue un hito que modificó la historia de la ciencia argentina en el continente antártico. Ellas eran, bueno, la profesora Irene María Bernasconi, bióloga, especialista en equinodermos, es decir, estrellas de mar. La profesora María de la Caría, bacterióloga, jefa de microbiología del Museo e investigadora del CONICET. La profesora Elena Dolores Martínez Fontes, bióloga, jefa de la sección Invertebrados Marinos del Museo. Y la licenciada Carmen Pujals, bióloga, reconocida ficóloga, es decir, especialista en algas marinas. A bordo del buque Ara Bahía Aguirre, las cuatro fantásticas, dicen las científicas de acá, partieron rumbo a la Antártida junto a un equipo de científicos, buzos tácticos y otros especialistas técnicos. En total eran 17 personas, que tuvieron que trasladar 5 laboratorios móviles, ya que la base en la que iban a instalarse estaba clausurada y literalmente tapada por la nieve. La expedición, que duró dos meses y medio, tenía como objetivo recolectar flora y fauna del lugar para estudiar. Y las científicas debían aprovechar el verano, que es el momento en el que las temperaturas permiten hacer algún tipo de trabajo. Entonces, tenían que encontrar la mayor cantidad de muestras posibles en el tiempo corto del verano, que son dos meses y medio más o menos. Recorrieron casi mil kilómetros en bote las cuatro de Melchior para recoger organismos costeros. Colocaron 26 larguísimas sogas con alrededor de 100 anzuelos cada una y también 25 redes de mallas a diferentes profundidades para atrapar peces, furcio y otros organismos. Me entusiasmo y digo cualquier cosa. También extrajeron más de 100 muestras de agua y sedimento del fondo de distintas profundidades y niveles. Y recolectaron organismos bentónicos de bien abajo, que son las algas marinas bentónicas verdes, pardas y rojas. Además, ¿cómo lo hicieron? Mediante rastreos de fondo de hasta 150 metros de profundidad. Me apasiona esto, realmente. Yo quiero la serie, quiero maratonear una serie de las cuatro de Melchior. Bueno, además hicieron recuentos de bacterias, in situ, mediante membranas filtrantes de muy, muy, muy pequeñita porosidad. Y sembrando cultivos en medios especiales para el aislamiento de las especies dominantes. Recolectaron de todo. Recolectaron microorganismos presentes en el agua y el sedimento del fondo, por el método de portaobjetos sumergidos a diferentes profundidades y tiempos, para investigar toda la morfología, la diversidad de formas y la tasa de reproducción. Tomaron también muestras de contenido gastrointestinal y líquido cloacal de peces, de aves y de mamíferos para su cultivo en diferentes medios y su posterior examen bacteriológico o micológico. Estudiaron numerosos extractos de diversas especies de esponjas y licias para la determinación de su posible acción antibacteriana. Es decir, de todo, de todo. Por su parte, el equipo táctico de buzos, según el plan detallado de las 4 de Melchior, realizaron 47 inmersiones con duraciones de entre 4 y 34 minutos, alcanzando profundidades entre 15 y 73 metros. Y esto, escuchen esto, a una temperatura promedio de medio grado, medio grado, 0,5 grados. Un frío tangible, es agua. La cantidad y profundidad de las inmersiones en aguas frías establecieron un nuevo récord para la época. Y todo esto era para recoger muestras también. Así que muy impresionante, muy impresionante. El arduo trabajo de las 4 de Melchior, me canso nada más de pensar todo lo que hicieron en dos meses y medio, dio sus frutos. Entre los más de 2.000 equinodermos recolectados, hallaron una familia que no había aparecido nunca en la región. Descubrieron esta familia de equinodermos que jamás había sido vista en la región. Y también identificaron el alga parda, que su nombre científico es Sistofaera haquinoti, en su lugar de arraigo, que otras expediciones previas habían intentado localizar durante años y no lo habían logrado. Su valiosísima colecta, que es impresionante, todavía forma parte de diversas colecciones del museo. Las 4 de Melchior fueron verdaderas pioneras de las ciencias naturales en Argentina. Además de ser las primeras mujeres científicas argentinas en viajar a la Antártida, que ya eso era demasiado, desarrollaron todas ellas, las cuatro, líneas de investigación que eran muy novedosas e innovadoras para la época. En una entrevista que dieron antes de emprender el viaje a la Antártida, declararon esto, escuchen, lo hemos deseado toda la vida. Es una frase que resume las dificultades con las que se enfrentaron para poder alcanzar sus objetivos de excelencia científica, porque realmente hicieron un trabajo despampanante. Estas dificultades que atravesaron, aunque hoy están más visibilizadas, persisten en todos los ámbitos académicos. A finales de la década de 1980, habiendo transcurrido casi 20 años del icónico viaje de las pioneras a la Antártida, las dotaciones de las diferentes bases continuaban siendo integradas mayoritariamente por hombres, quedando la presencia de mujeres reducida a dos o tres. Ojo, durante aquellas campañas antárticas, se han tenido que seguir derribando barreras y luchar contra el estereotipo de género que asume que existen tareas exclusivamente masculinas. Por ejemplo, ir a la Antártida y trabajar a la Antártida era una. Es así que la inserción de las investigadoras y técnicas, biólogas, geólogas, paleontólogas, oceanógrafas, entre muchas otras, recién se empezó a incrementar principalmente a lo largo de los últimos 15 años. Fíjense qué poquito tiempo, recién hace 15 años. La mujer científica antártica ha ganado más protagonismo en estos últimos 15 años desempeñándose tanto como jefa científica o jefa de base, realizando cualquier actividad que implique salidas en el campo durante prolongados periodos de tiempo, al aire libre, en un clima hostil, por supuesto, en terrenos inaccesibles y en situaciones de aislamiento. ¿Por qué no? Lo pueden hacer hombres y lo pueden hacer mujeres. Bueno, llegamos al final, me apasiono como siempre, llegamos al final de este podcast y espero, deseo, que a lo largo de los seis episodios de Radio Polonio haya logrado despertar en ustedes el interés por apoyar a las mujeres en todas sus manifestaciones, no sólo en ciencia y tecnología. Yo hablé especialmente de ciencia, pero lo cierto es que las mujeres podemos desarrollarnos y trabajar y expresarnos y aportar en todos los campos y disciplinas que sean. Somos la mitad de la población del mundo y el mundo nos necesita. Gracias por acompañarme y cuídense mucho.